Hola, ¿qué tal? Soy Diva Rubí de Divas Beauty Art y el día de hoy, hace ratito vino el cartero y me trajo mis premios que me gané en un concurso del canal de Casandra Alada y pues resulté ganadora y me llegó este premio el día de hoy y miren, desde afuera qué bonito me lo forró con un papelito en manila rosa precioso, en línea todo lleno de timbres y pues vamos a abrirlo, ¿no? Estoy muy emocionada porque fue larga la espera para mí por lo ansiosa que soy entonces aquí vamos a cortarle con las tijeritas pues así es como vienen estos premios, mis regalos, mis premios y pues vamos a empezar a verlos es un blanqueador de bisú para las uñas yo me dedico a manicure, pedicure, uñas acrílicas pues precisamente estoy ahorita aquí en mi mesita de manicure, en mi negocio a donde vienen mis clientes y pues para mí es una maravilla, yo aprecio mucho, mucho todas estas cosas dice, adiós al amarillo porque lo pongo en práctica conmigo, con mis clientes miren, esta es una base con supervitaminas bisú, he probado poquitas cosas pero lo que he probado ha salido muy bueno así que gracias Beli, me va a encantar te lo juro que sí miren este con aceite de almendras es nutrición y proteínas para las uñas naturales son cosas muy buenas sobre todo para las personas que continuamente nos ponemos uñas postizas y a la hora de quitárnoslas necesitamos este tipo de tratamientos y pues esta mire con fuerza de diamante y con brillo es un endurecedor no, es maravilloso, fabuloso son estos cuatro tratamientos estoy feliz, feliz con ellos me van a servir muchísimo ay, un bloquecito pulidor de tres, de cuatro pasos o de tres pasos ay, pero en forma de cebrita mire, esto aquí no lo había visto qué lindo un bloque pulidor vamos a ver esta cajita ah bueno mejor este, creo que es de uñas también seguimos con unas cosas de uñas y me lo puso en esta cosmetiquera transparente que me encantan a mí así que sean transparentes que me gusta ver lo que traen adentro y miren este color tan bonito tan rojo me encanta está hermoso saben, me gustó como para los pies gracias Unas estrellitas de holograma, eran estas cosas como las uso yo para los diseños, gracias Beli, gracias, que son cosas bien útiles para mi trabajo, ay una ternura de atomizador Chiquitito, pero muy muy bueno, a mi me sirven mucho, mira Beli, aquí tengo el papá, uno más grande con alcohol, este me va a Algodoncito, que el algodoncito también me va a servir para usarlo para despintar uñas Y aquí trae una lima para uña natural, esta va a ser personal para mi, la voy a traer en mi bolsa Balsita de satín, estas saben que hago yo con ellas, les pongo adentro popurrí, popurrí de aroma y las cuelgo y me ayudan para aromatizar el closet o la recámara o aquí en mi negocio y da con los colores que tengo aquí en mi oficina, gracias, esta muy bonito, lo voy a usar, ahora si vamos con los cosméticos, empiezo con esta, es un polvo de maquillaje de Bisú, hoy son cosas que yo nada más les veía a ustedes por YouTube porque yo estoy en otro país en donde esto no es Es un color bastante, bastante bueno para mi, si me va a quedar, me va a quedar y aquí abajo trae su esponjita, me encantan, me encantan estos polvos y trae un polvo de maquillaje de a ver Esta vez es un colegio, si, esta nueva строita Este, ya antes yo ان Lebental en el Unión estaba esperando este premio con tanta emoción porque yo ya tengo planes comochnkas en donde los voy a poner, donde los voy a guardar, miren este cuarteto y se pueden hacer con este cuarteto tanto de día y de noche o sea que es una cosa muy básica muy muy bueno vamos a ver este otro este otro más atrevido pero ya ven, a mi me encanta todo, todo, los colores los neutros, los chillones según mi estado de ánimo yo siempre estoy cambiando y aquí estos azules y estos rosados son una maravilla están hermosos este es el cuarteto 35 y y y y y y y Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. 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 Una belleza, está divino. No, no, yo tengo muchos planes para todo esto. Y los labiales. No, no, se lució Belly. Vamos a ver los labiales, déjenme sacarlos. Estas cositas de burbujas ya las reciclo, no crean que las tiro. Son bien útiles para reciclar, para cuando uno va a mandar otras cositas. Todo eso no lo tiro. Nada más lo estoy poniendo aquí para guardarlo luego en su lugar. Pues vamos a empezar con los labiales que están lindos. Bellos, este es un rojo, este es el número uno, un rojo rubí, precioso. Ya me imagino que sexy se ven los labios con esto. Este es un rojo. Luego este es un rosado muy tierno, nacarado. Este es el 124. Qué bonito, con todo queda. El rojo y este. Oh, este es un rosa Barbie también. O hot pink. Este es el 36. No, voy a estar con el pico pintado de colores. Me encanta. Y luego este nude, tan bonito. Miren qué bonito. Este es el 34. Ay, qué hermoso. Este se ve de textura cremosa. Y por último, el 102. Este es un nude, pero más oscurito. Tirándole a cafecito. Qué belleza, qué maravilla. Belli, muchísimas gracias. Estoy muy contenta. Aquí me dejó un recadito que ya lo voy a leer yo luego personalmente. Gracias por haber compartido conmigo estos momentos de felicidad, en que estoy muy contenta con mis regalos, con mi premio. Gracias Belli, aquí les dejo su canal para que la pasen a visitar. Una mujer muy linda, muy agradable. Soy Diva Rubí de Divas Viri Art. Los espero en el próximo video. Un beso a todos. Bye. 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 Bye.